Vamos a ir con Jora Bellama ahí para el maestro El Olacio, con mucho cariño A ver, tenemos un saludito más Para Ramona Ortiz, con mucho cariño, un beso grande desde aquí ¿Estamos maestro? Jora Bellama te dice de esta manera, ¡vamooos! Jora Bellama, baila, baila ¡Campín, que campín, que la voz! No era para sentir nada, no era para sentir nada Yo también sé, mi amor, yo te avisé Sabías que yo era sin pasión, de una noche ya empecé el fin Y yo también, mi amor, yo te amé No te preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo también, mi amor, ahora vive la vida ¡A ver, bien fuerte! Llora Bellama y flora por mi amor ¡Venme, por favor! La salida no la vuelva a buscar No era para sentir nada, era solo para no despertar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Sabías que yo era sin pasión, de una noche ya empecé el fin Y yo también, mi amor, yo te amé No te imaginas así, que no estoy en tus manos Y yo también, mi amor, yo te avisé el fin Y tú también, mi amor, yo te avisé, mi amor Y tú también, mi amor, yo te amé Que más un día no la vuelva a apuntar Yo no me llamo y llamo y llamo de río Me pide ayuda, quítame la desvalada Yo no me llamo y llamo por mi amor Vete por favor Que más un día no la vuelva a apuntar A apuntar A apuntar Así va esto Así vamos de una besada y seguimos con todos ustedes Vamos a seguir con algunos más viejitos clásicos de todos ustedes Eres mi canción, viene ahora Algunos clásicos más con todos ustedes Y esto te dice de esta manera, vamos maestro Ahí saltejó Vamos a seguir con algunos más viejitos clásicos de todos ustedes Vamos a seguir con todos ustedes A ver la canción que siempre quise cantar Que es la ilusión que nunca se puede olvidar Que en todo momento, que dentro de mí Y que a pesar del tiempo, aún no viva bien sin ti Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si te quedo sin ti, voy a morir Voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si te quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Ahí no va, voy a morir Dice el director, mantiene la carga Mi corazón salga por mí, pero aún me caña Y no pudo ser, quien pegó sus armas Tú no pudo ser, quien pegó sus armas Música Y te quedarte, vuelve a keepnelles No pude ser, quien pegó sus armas Así que dentro de mí, yo no pude ser Dice el de ti, llueve mi ventana Solo con mi vím Carlo tengo area A mi el rostro de hoy no le he vuelto a ver A mi el rostro de hoy no se vallará Y te vuelvo a ser, te voy a mirar al mar A mi el rostro de hoy no le he vuelto a ver A mi el rostro de hoy no se vallará Y que puedo hacer, esperar por ella sin tener la calma Esperar por ella sin tener la calma Ahí nomás Y para todos los que metes amigos Con mucho cariño Oye Demencio, porque eres tan vago Te ganas la plata, tomando mucho trato Mira a tus hijos, sábado no vienen Vivo en las caminas, con varios papeles Oye Demencio, pareces muchachos Ya pasaron cuarenta, y dos de las ventas Cuando sacaron, tienen que venirte Si mi limitación no venderá Y te escribo una carta, mi pequeña María Yo que tanto te quiero y que todos los días Me acuerdo de ti, yo me acuerdo de ti Con que quiero juntar, mi pequeña María Que me ponga la cor, escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un palo amarillo que cantaba una canción Y a una mariposa de color Paseando por el sol Y he visto una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz callando grillos Y he visto una muñeca que dormía De igual que tú Y he visto una muñeca que dormía De igual que tú Le pedimos una más Al máster Mario Pereira De igual que tú